Arranca este segundo tiempo, disparo, atrapa bien el portero, se le viva ahí, cuidado Y que hay, que ha indicado el árbitro, está Apareció ahí, en ese remate de tarjeta La imagen, se me ha ido la imagen pero vuelvo Una especie de falso directo, el que estamos haciendo en directo Partido paralizado Todavía no se recupera de Jesús, ayudado por el árbitro, Don Walter Gómez Y se va a reanudar, se va a retirar de Jesús para ser atendido fuera del terreno de juego En consecuencia, habrá reposición Se queda Elías, no, es Tiago Fernández Tiago Fernández para ejecutar este estilo Que le favorece a la representación de Libertad Lo tiene cerca Tiago Núñez El capitán Audelio Benítez a la derecha Más arriba conversando Elvis Zambrano con el árbitro Don Walter Gómez Érico Duré y Víctor Benítez son los del banquillo de la representación de Ascao, balón arriba Habrá saque de esquina Este fútbol en directo, el respeto de deportes El pase cortito Busca con quién Balón directo arriba Sacará la gente de Ascao El partido está empatado uno a uno en esta gran final Partido Gracias, gracias Muy bien Ascao Balón arriba El golpe de cabeza Con el pecho amortiguo bien Para dejar el balón en poder de Tiago Fernández La apertura para de Jesús Jugando de Jesús La pelota servida para Elbio Zambrana Elvis Juega de Jesús Pedía falta, dice que no hay Ascao que se anima Desde atrás el despeje Le va a pegar arriba El remate Se pierde por línea Final Saque de puerta para la representación de Libertad Habrá cambio Habrá cambio Se va a reiterar en Libertad Leandro Black Black se retirará Sacó Fernández Apertura de Jesús El balón largo arriba No ha llegado nadie Tiene que correr para buscar y alcanzar Darío Zanabria Juega Ascao Es peligroso este hombre Se va metiendo Quiere buscar el disparo El portero que tapa media Cuidado que se le escapaba el portero Se le escapaba el portero Y vuelve a controlar entre la presencia de Rafael Saracho Jugando El pase corto Toca, toca, toca Tiene que ir Fernández Llega Thiago el portero Lo tiene cerca Ahí para tocar Carlos Martínez Martínez la tiene La apertura por donde está su capital Jugaba Benítez Lucha por la posición del balón Que bien la había ganado Le cometen falta de Jesús Había ganado bien ese balón Habrá tiro libre Que le favorece la representación liberteña Está cerca el capitán Audelio Benítez La liga deportiva Es por Madrid Sellando La temporada Para volver luego en septiembre A una nueva edición Hay tiro libre Se quedará para ejecutar este lanzamiento Es el número 21 Carlos Martínez Martínez para cobrar este tiro libre Adelanta a sus líneas Libertad Atento Elías La orden se escucha El disparo arriba Va Martínez Va al portero Elías Había indicado que Que el balón transpuso los límites del terreno de juego Habrá córner Habrá tiro de esquina para El crédito liberteño Se quedará El 21 Carlos Martínez Sacó Martínez Los puños de Iría para despejar Había levantado bien esa cabeza Darío Zanabria Va Azcao Había indicado falta Reclaman Le reclaman de todos los lados al árbitro Con Walter Gómez Don Walter Gómez Le reclaman de todos los lados al árbitro La comunidad paraguaya En los cuatro costados de este escenario deportivo Se queda Costa Se queda Costa Espera la orden Vendrá El tiro desde esa esquina Walter Gómez llega Hay alguien que se pasea Hay alguien que se pasea tranquilamente Espera Está siendo atendido Llamaron Es el auxiliar Del equipo de Azcao Puede ser Walter Gómez O Alberto Pabón Habrá Desde Rincó Bracorner Tiro de esquina para Acosta Acosta para pegarle Vendrá la orden Sacó arriba No, atrás del piso lo hizo Y de contra se viene Azcao La pisan dos ahí Que pelean por el control del balón Tiene que ir Elías Elías que llega Aguarda por ahí cerca Rafael Saracho La tiene Saracho Mandó el pelotazo largo Arriba el portero Controla Fernández Y hace la apertura rápida Y la salida con Tiago Núñez La dejó Para que vaya a controlar Carlos Martínez Con Núñez Le va a pegar de primera Qué balón Qué balón que le acaba de pegar De Jesús Le pegó ese balón Pero Le faltó dirección La intención muy buena De haberle pegado De primera Pero le faltó dirección Va a sacar Elías Cambio Va a ingresar Con la número Dieciocho Vuelve al campo Leandro Benítez En la salida Los dos once Que buscaban Llega De Jesús Despejando Ahí aparecía Para buscar esa pelota Leandro Benítez Libertad Que la quiere Qué bien la hizo Elvis Zambrano Sigue Elvis Buca con quien Cuidado que quiere Y para Fortuna Se despeja ese balón Al tiro de esquina Habrá tiro Acosta Para cobrar Acosta De este rincón Se va a retirar El número once Darío Sanabria En la albiceleste Mandó el centro Cerradito arriba Con golpe de cabeza Se perdió Se dio con la corona No con la frente Porque si le pega Con la frente Podría tener dirección Y el balón De lo contrario Toma altura Amaga Elías Habrá salida Sacó Elías Balón arriba Hay un golpe de cabeza Despejando La salida para El equipo de Ascao Desde atrás Defendiendo Rafael Saracho Toca, toca Pedía falta Pedía falta Ahí Y finalmente Aquí es el número Diecisiete Pedro Farinha El que ha ingresado No, el catorce El que ha ingresado Nery Galeano Ingresó Nery Galeano La orden Para este tiro libre Le infló el balón arriba Vuelve a despejar El catorce Nery Galeano Está en el terreno De juego Galeano justo la va a tener Tocaba Galeano Se queda ahí La está esperando Galeano Balón primeramente Para Fernández La apertura Para Costa Va a correr a Costa Ahí quiere La levantó a Costa ¿Para quién? Para nadie Despejaba bien Y aprovecha Y aprovecha para recuperar La Elby Zambrano Juega Libertad Evitó que se vaya el balón Apareció Ascao Para tomar control Del balón Ahora La ha dejado Para Nery Galeano La está teniendo Nery Busca corto el pase Volvió para Galeano Sigue Galeano Ha cambiado Y es Libertad El que responde El autor Junior Chávez El autor del tanto Del empate La tiene Junior Se acomoda Por esa banda Ante la marca De Sebastián Sara Y el balón se pierde Por línea de costado Saca la de banda El lateral Desfavorece A la representación De Libertad La tiene de Jesús Ante dos que lo marcan Busca el disparo Corre, corre Para que no se vaya el balón Lo había conseguido Pero Lo tocaron abajo Se toma el rostro Es el que ingresó Si no me equivoco Volvió a ingresar Al terreno de juego El Leandro Benítez El número 18 Habrá salida En este estilo libre Adelanta sus líneas Núñez Estiago La orden se escucha Balón que rebota Balón por línea final A refrescarse Una pausa para luego volver Salida desde el fondo Partido con el marcador 1-1 De seguir así Si termina esto Me parece que habrá penaltis Para definir Quién será El campeón El nuevo monarca De la liga Buscaba ahí Pedía falta Dice que no Azcauca se va Que quiere control Pero Libertad Que repone perfectamente bien Lo hizo bien ahí En la salida Intenta por ahí Se llevaba el balón Intentaba Debro 7 Para recoger bien Esa pelota De Azcau Pedro Farinha no es El 14 Pedro Farinha Habrá salida De ese rincón Corner que corresponde Azcau Fútbol Club Vendrá este tiro Arriba Cerradito El golpe de cabeza De Jesús Balón hacia arriba Vuelve Azcau Buscó el remate Pegadito Despejó Su número 10 Elvis Zambrano El taconazo Intentando buscar ahí Balón por la línea De costado Sacará De banda El capitán Audelio Benítez Juega corto La deja para Fernández La tiene Fernández Mandó el balón arriba Hay un golpe de cabeza Despejando Sale el portero Elías Hay un hombre Había reclamado algo Hay corner dice Hay corner dice El árbitro Tiro libre de esquina Se va a ir para ejecutar El número 7 Diego Acosta Acosta para Cobrar este tiro Libre Desde el rincón Adelanta Libertad Va a mandar Cuatro hombres Arriba Ahí Cerradito Despejaba bien Intenta buscar de primera El remate Se va lejos Salida Desde puerta Para Azcau Fútbol Club Con el marcador 1 a 1 Saldrá desde el fondo Balonazo largo Arriba Atrapa Fernández Y la bajó Con su compañero Pase de atrás Para su capitán La tenía Audelio Mandó arriba Vuelve nuevamente Partido de ida y vuelta Que bien le hizo El recorte El número 14 Cuidado que quiere Había recortado Perfectamente Nery Caleano No llegaba Nery Balón por la línea De costado Saque de puerta Se fue por línea Final Saque de puerta Para Libertad 1 Azcau Fútbol Club 1 Ya dio la orden Para que saque Fernández Apertura para su capitán Audelio Benítez Arrastra Audelio Arrastra el piso Buscando Conde Jesús La perdió De Jesús Aparecía Para tomar contacto Nery Caleano Desde atrás El pase arriba Audelio Despejó Audelio Vuelve nuevamente A tocar Muy poco le dura El balón Ambos equipos Y aprovecha Para jugar En esa zona Piago Núñez Vuelve a recuperar Con Audelio Mandó Audelio Arriba La dejota De tacón Cuidado que le va a pegar De primera Cruzado Junior Junior Chávez Estuvo fe Le pegó Pero el balón No tenía dirección Habría salido fuera Sacará Elías Elías en la salida Liga deportiva Es por Madrid Balón Por línea de fondo Había tocado De Jesús Abra Corner Se viene el tiro De esquina abierto Golpe de cabeza Y el portero Y el portero Que se choca Con su número nueve Arnaldo Colmán Salía para jugar Tiago Núñez La apertura Busca espacio Para tener Perfil de disparo Le reclamaba Y el balón Se había ido afuera Saque Ahí tiro libre Que por ese Ascao Pasó Y llega el portero Primeramente Fernández Llega Fernández La deja para Tiago Núñez La tiene Tiago Esperan dos compañeros De arriba Arrastra Atrás el pase Para Zambrano La tiene Zambrano Se lleva la marca de uno Deja rápidamente Para Tiago Sigue Tiago Quiere la individual Tiago que la tiene Hay falta Que había cometido El número ocho Rafael Saracho Hay tiro libre Que le favorece Tiro libre Que le favorece La representación De libertad Será Tiago Núñez Dos en barrera Aparece Rafael Saracho Habrá salida Dos en barrera Núñez Para pegarle Le va a pegar arriba Muy alto Le pegó abajo Al balón Y tomó altura Y se fue lejos De la puerta Que defiende Elías Duarte Sacará Elías El portero Es colombiano Balón arriba El golpe de cabeza Gol Hay gol De Azcao El golpe de cabeza Le dije Se durmió La defensa El mismo portero Se confió Y llegó Sobre la última línea Para poder Llegar y marcar Y darle una alegría A Azcao Azcao acaba de marcar Y se pone a tiro De título Y se quedó El portero Claro Porque adentro Solamente arrastró Y el balón El balón arrastró Se cayó El favorito El número 7 Que es el que no tengo Arrastró ese balón Y le sorprendió Al portego Tiago Fernández A pesar de la estatura De Thiago Balón arriba Está ganando Azcao nuevamente 2 a 1 Tendrá que volver A buscar Elías Azcao Azcao Es el grito De su afición Se dio la vuelta Ahí Pedía falta El jugador Leandro Benítez Hay un hombre sentido Pedía falta Dice el árbitro Hay un hombre sentido De Azcao Está cerca ahí Alberto Pavón Llega para conversar Leandro Benítez De libertad Azcao quiere Su título Es su campeón En 2023 Jugó con Tetuán Tiro libre para Azcao 2 a 1 El albiceleste Se está imponiendo Balón arriba Tapaba bien El portero a media Vuelve nuevamente Balón arriba Sacará De esquina El tiro de esquina Se ha retirado El número 18 Leandro Benítez ¿Cuál de ellos? El que salió Leandro Benítez Ya le digo Leandro Benítez No puede ser Hasta el apellido Cuidado que quiere Cuidado que quiere Asegurar El empate Pedía falta ahí O que pedía Hay córner Sí Benítez Benítez Me suena Paraguayo El apellido Benítez No tiene pinta Paraguayo teñido Ahora tiro de esquina Para el equipo Liberteño Que quiere buscar El empate Vendrá De derecha Cerradito Despejada Ahí había metido La cabeza De Jesús De Jesús Es colombiano Nuevo córner La está pidiendo Diego Acosta Para ir al rincón Y buscar el tiro Libre de esquina Para Libertad Que no baja los brazos Mandó abiertito Buscaba el golpe De cabeza Ahí La estaba queriendo El número 4 Aurelio Que dice Que había tocado Con la mano Hay tiro libre Para Ascao Recta Este partido Se desesperan La va a colocar Ahí estaba cerca Rafael Saracho Balón arriba Salida Prepara Cambio Con la liga Deportiva La liga Deportiva Sport Madrid Cerrando La temporada 2023 24 Porque luego Se viene La 24 25 Se retiró Con la número 8 Rafael Saracho Saracho Se ha retirado Aparece Tiago Núñez Levantó Tiago Buscaba por ahí De Jesús La pega Mordidita Viene 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 El empate Viene El empate Gol Hay Gol De libertad Le dije Viene el empate De Jesús Se anima Le pega De media distancia De Jesús Se aprovechó Bien Para encontrar El perfil Y buscar Derrotar Elías Y aquí El partido Vuelve Nuevamente A tener Expectativa Porque Se pone Dos a dos Dos para Libertad Dos para Ascao Libertad Dos Ascao Dos Hay partido De Jesús Le pegó Muy bien Y encontró Ese hombre Que la empujó Y la mandó Al fondo De la revés Habrá salida Hay tiro libre Tendrá este tiro libre Buscaba ahí La pelota que pega En la humanidad En la humanidad De varios Corre a Costa Llegaba Diego Pero ese balón Ya se fue Fuera de los límites Del terreno De juego Partido Dos a dos Cuatro goles Buena final Había Costa Llegado Ante la presencia De Filemón Alfonso Y el balón Se ha perdido Por la línea De costado Lateral Para Ascao Balón arriba Golpe de cabeza Despejando bien Me ha vuelto A meter ese balón Cuidado ahí Y el portero Que atrapa Fernández Desirga Impló el balón arriba El golpe de cabeza El capitán Apareció Para tocar Tiago Núñez Vamos a buscarla Tiago nuevamente La tiene Tiago Arrastra Tiago Prefiere jugar Hacia atrás La pelota servida Para que vaya a controlar Carlos Martínez Y es final Señora Sí señores Es final Y habrá penales Habrá penales Aquí dicen penalti Nosotros decimos penales Aquí se dice portería Ya se dice arco Breve pausa Y habrá definición De tiros Penaltis En RP Todo deporte ¿R qué? RP Todo deporte En Facebook Vale Está ahí Directo Vale Vale Gracias Muchas gracias Continuem Y Venga Venga Vamos Vamos Venga 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 Vamos Venga ¡Vamos! 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 Señoras y señores, arrancará Libertad disparando, será Azcao el que se queda, es Elías Duarte, ¿verdad? Elías Duarte, el portero de nacionalidad colombiana, responsable de poder tener la oportunidad de detener los disparos que tenga la gente de Libertad. Es el portero de nacionalidad colombiana, que juega para Azcao, un equipo nutrido de jugadores paraguayos. Aquí llega, para apuntar, don Walter Gómez y Alberto Pavón, se van colocando. Señoras y señores, número 7, Diego Acosta. Diego Acosta se va a quedar, para pegarle a ese balón, toma la distancia Diego Acosta. ¡Vamos, portero, dice! Acosta, atento, Elías, la orden se escucha. Va a disparar, remató. Ha fallado Acosta. Ha fallado Acosta. Son cinco penaltis. Acaba de fallar Acosta. Número 7. Es el número 7 de Azcao. Es el número que no tengo, el número 7. Porque podría ser Pedro Fariñas. 7. Cuidado, atento ahí. Le va a pegar este hombre para buscar. Y paró, gol. Acaba de marcar. Acaba de marcar el número 7. Pedro Fariñas, ¿verdad? Pedro Fariñas, decía yo. Pedro Fariñas. Ahora es el turno. El hombre que marcó el primer gol se llama Junior Chávez. Junior Chávez para pegarle. Atento, ahí está Junior. Junior, se va Junior para rematar. Acaba, acaba de fallar. Pero ha fallado. Son cinco penaltis. Vale, cinco penaltis. ¿Cuánto va? Dos, el que acaba de fallar y el segundo va a completar. Correcto. Y el resultado. Número 14. Se va a quedar Nery Galeano. Nery Galeano. De Azcao. Ha tomado distancia a Nery. Le va a pegar Nery. Va a reparar Nery. Remató. Marca Nery. Acaba de marcar Nery. Y esa afición. Vamos, vaquero. Y esa afición ahí. Tuya, eso, vaquero. Tuya. Ahora es el turno del número 11. Tiago Núñez. Tiago Núñez. Va Tiago para disparar. Gol de Tiago. Gol de Tiago. Gol de Tiago. Gol de Tiago. De Tiago a Tiago. Ahora se prepara José Rivas. Dale, 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 dale. José Rivas. En los tiros penalti. Para Azcao. Rivas le va a pegar. Y es Rivas. Va a sacar el disparo Rivas. Va a disparar. Acaba de marcar Rivas. Acaba de marcar Rivas. Acaba de marcar Rivas. Una afición entregada. Número 10. Elvis Zambrano. Elvis Zambrano para ejecutar este tiro penalti. Tenemos que sale. Va a disparar. Qué bien el gol de Elvis. Acaba de marcar Elvis. Si convierte el número 11. Darío Zanabria. Darío José Zanabria. Si convierte Darío. No habrá más. Expectativa. Darío Zanabria. Está frente al balón. Quiere el título. Para Azcao. Va a buscar el disparo. Remató. Ha acabado. Y es campeón Azcao. Azcao acaba de conquistar el título. El es campeón. Campeón Azcao. Azcao es campeón. La alegría. La participación ahí. El grito. El campeón. Ahí están los campeones. Se une la afición. La felicidad. Y aquí la otra cara. De la representación de libertad. Y aquí todo es alegría. Todo es alegría. Luego se viene la premiación. Importante realmente. José Rivas. Título importante José. Si. Después de tres años. Tres años que estábamos buscando esto. La primera. No se nos quiso dar. La segunda se nos secapó. Y esta ya no. Esta ya la llevamos a casa. Partido difícil. Comienza ganando. Les empatan. Se pone 2 a 1. Bueno. El equipo tampoco se echó atrás. Una vez que nos empataron. Nos fuimos para adelante. No nos replegamos a lo que ellos estaban buscando. Son buen equipo. Les respetamos hasta el último. Pero gracias a Dios. Sacamos el resultado que venimos a juzgar. ¿A quién le dedicamos el título? A mi hijo y a mi señora. Muy bien. La señora ahí contenta. Muchísimas gracias. El saludo. Oé, oé, oé. Oé, 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 oé. Oé, oé, oé. Oé, oé. Oé. Bueno. Luego viene la premiación. Oé, oé, oé. Se van colocando los trofeos, cerrando la temporada. La Liga Deportiva es por Madrid para poder de esta manera cerrar con broche de oro, lo que ha significado una participación maratónica larga, de tiempos de sol, de lluvia, de viento. Pero finalmente hoy... Un, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! Ponemos la medalla y demás cosas. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Aquí no te hagan quiénes? R-P todo deporte. R-P todo deporte. ¡R-P todo deporte! ¡Sí! ¡Más campeones, Lando! ¡Woo! ¡Dado deporte de todos, ahí! ¡Macho! ¡Macho! ¿Y no tienen que decir nada más acá? ¡Anda más, qué cosa que... Muchas gracias. Gracias, señor. Vamos a ver el próximo campeonato también, ¿vale? Gracias. 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 Un poquito para acá. Vamos para acá. Un, dos, tres. ¡Gol! Glorioso campeón del repechaje, Amancio Cabrera, goleador del campeonato, Amancio Cabrera. Amancio Cabrera, goleador. Buenos días, ambos. Felicidades! Mateo! ¡Muchas gracias! 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 Primero... ¡Vamos! Pello Padua ¡Pello Padua! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Dale, venga ¡Venga! ¡Venga! ¡De que tiene que salir! ¡Venga! ¡Pelo todo todo! ¡Pelo! ¡Pelo todo todo! ¡Suscríbete al canal! Pues muchas gracias, no sé, hasta nosotros estamos emocionados, lindo campeonato, lindo final, da gusto ver así a gente que disfrute del fútbol y no sé, yo agradecerte de mi parte por venir a acompañarnos, fue muy bonito la verdad, muchas gracias. Ahora pensad en lo que sí viene la... Sí, empezaremos el 15 de septiembre otra vez. Johnny, ¿cuándo empezaríamos el 15 de septiembre del próximo campeonato? Sí, el 15 de septiembre para todos los equipos que nos vean, se quieran apuntar, están las inscripciones abiertas desde ya y el 15 de septiembre empezaríamos, arrancaríamos la nueva temporada, los invitamos a que vengan a competir aquí en un maravilloso campeonato, muy bien organizado y nada, lo esperamos aquí a todos los que quieran venir a participar y a competir con nosotros. Gracias. La tercera, la vencida. Sí. Vaya alegría que tienen ustedes hoy. Sí, emocionante de verdad, hemos complicado un poquito, nos empataron faltando un minuto, pero al final conseguimos lo que queríamos, campeones, a la tercera de la vencida. ¿Esta liga le permite a la comunidad paraguaya poder venir cada fin de semana y estar aquí, como quien dice, relajándose? Eso sí, pues nos da la entrada para despejarnos aquí, aunque sea, cada fin de semana. Y también aquí pasamos todos, casi todos los paraguayos. Y pasamos muy bien aquí, hombre. ¿Aquí? ¿Por qué Azcao y no un nombre como Libertad, por ejemplo? Porque Azcao es un barrio y ahí estamos todos y como si fuera una familia Azcao. Por eso se llama Azcao y como si fuera una familia, hombre. ¿Pero aquí habrá hincha de cerro? Aquí hay de todo, aquí hay de Libertad, de Olimpia, de Boca, de River, pero al final aquí tiene todo Azcao. ¿Ustedes están, este, de qué ciudades hay aquí? Bueno, aquí hay Caguazú, acá hay Ciudad del Este, Coronel Oviedo, de todo. De toda parte de Paraguay estamos aquí. La comunidad paraguaya se reúne aquí cada fin de semana, ¿verdad? Eso mismo, eso mismo. Aproveche para saludar a su gente allá en el Paraguay. Bueno, le saludo a mi gente que está en Aguazú, Coronel Oviedo, a mi hermano, a mi padre, todo. Y le mando un fuerte abrazo. ¿Dedicado a quién esto? A mi hijo Alvarito que está aquí y a todo el público. Todo el público maravilloso que está aquí, que viene apoyarnos domingo a domingo. Y nosotros sin público no somos nadie. Felicitaciones. Felicitaciones a todo el público, a todos los jugadores también. Muchas gracias. Como ha visto aquí, somos un equipo muy unido. Un equipo que estamos ahí constantemente en la pelea. El año pasado estuvimos también en la final y lastimosamente no se nos dio. Pero este año logramos el objetivo que es salir campeón. Agradecido con los muchachos, con la gente que nos viene a apoyar todos los domingos. Incansablemente jamás hemos perdido la esperanza. Y hoy, gracias a Dios, se nos dio y somos campeones de la liga ahora. Una comunidad paraguaya unida. Una comunidad paraguaya muy unida, que realmente más que un equipo somos una familia. Hemos estado ayudando a mucha gente y como hemos dicho siempre, el eslogan del equipo, haz cada una familia. Y nos hemos mantenido unidos siempre. ¿De qué lugar de Paraguay? Caguazú, Campo 9. Aprovecha para saludar a toda esta gente. Saluda a toda la gente de Caguazú, en especial a la gente de Calle 5, que es donde yo vengo. Y pues, esta victoria... Bueno, 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 bueno. Echa regalo, ¿verdad? Me quedo sin palabras. Sin palabras. Felicitaciones. Gracias. ¡Gracias!